¿Qué tal? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los tomacones? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué chico! ¡Bailando, diga! ¡Moviendo el bote! ¡Moviendo el cuchumbo, diga! ¡Moviendo el cuchumbo, diga! Esperando al panedero estamos La niña me dijo yo quiero pan Por eso vengo a comprar Anda buen pan, vea Sí, anda buen pan Pero mira, pues no quiere que le compremos Y regresó Sí, esperando el panedero Es que él sienta anda buen pan Dulce y variable, hasta donas anda Sí, ajá Sienta de todo Bueno, pues por ahí habíamos salido a un control de Isamar Mi avi Y entonces le llamaron que tenían una sopita Y venimos Así que por eso es que nosotros nos encontramos aquí en Barra Porque mi mami, pues, echó allí un cablazo Que habían hecho una sopa de pescado Y pues, nos invitó Y venimos Aprovechando que estábamos Así afuera de la casa Pasamos de una sola vez acá Pero, si hoy mismo nos vamos a ir Sí Porque mañana tenemos una gran misión Que ir a hacer Y pues, por eso andamos así Estamos de pasadita ahorita Sí El carro Y el carro ya va prendiendo ¿Él? No, la mano no De repente se acuerda que puede ser el carro Ay, mira ¿Cómo le hace el carrito, mi amor? No, la mano no ¿Cómo le hace el carrito? No ¿Cómo le hace el carrito? Es que suena Por ese pollo que el chucho está comiendo Él acaba de arreglar el chucho Y el pollo va a quedar con esto Hágalos el carrito, pues ¿Cómo le hace el carrito, mi amor? ¿Cómo le hace el carrito, mi amor? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver cómo le hace el carrito? Bueno, no sé cómo ¿Cómo le haces? Mi amor Mira, el panaderón no viene Yo me voy a dejar, no vale Bueno, ahorita sigue bien el panadero Ya, la bien Estábamos esperando Que se meta ya la sombra Porque es mucho sombra ¿Cómo que se haga un poquito más de lado? No, que se haga un poquito más de lado Que no, tío ¿Quieres pan? ¿Pan? ¿Aquí hágase? A ver, es que es para acá Por acá Pan especial, pan de todo Anda aquí ¿Anda Donas? Sí Uy, Henry Uy, Henry ¿En qué? Henry, quiere una de leche ¿Pastel? Yo empanadas también de leche ¿Cuáles son los cachitos estos? Estos, de piña Dos paras de cachitos Dos paras de cachitos ¿La tona? Aquí van la tona Y una de piña, de pastelitos Y una de leche ¿Dos paras de cachitos? Una de piña Y una de leche Estas empanadas, miren ya Hay que llevar para arriba ya Hay que llevar para arriba ya A ver qué pan lleva Esta es la atoradora ¿Cuál es la atoradora? ¿Cuál es la atoradora? ¿Usted quiere Donas? Las empanadas, están ricas Empanadas de leche Una dona y una empanada Hay unas cachuchas de las que yo tengo anda Este me la quito ¿Y aquí que andamos? Aquí andamos Aquí andamos Esta cabeza de vaca Así le llamamos No, mira De la cabeza de vaca Así le llamamos A este le están poniendo el nombre Almohaditas Almohaditas Cachos también. Cachos simples. Y este es dietético, para que no quiera subir de peso. También el cacho es dietético para que no le duela mucho. Bueno, pero aquí tenemos a Elías, que él trabaja de vender pan y también es electricista. No. Pero lo he visto en cable. Yo le he trabajado antes, en la instalación de cable. ¿Tiene otra empanada? Las zonas casi no las viden porque se envuelven. Lo que tú ves es apicultor. ¿Qué es eso? Apicultor es... Lo mantenemos por al menos. Ten a la gira para tomar una foto de esto. Meriendo todo. A la cara le das risa porque dice que es apicultor. No sabe que no. ¿Qué es eso? Chulado. El apicultor es el que tiene las colmenas. Ya lo vamos a llevar que vaya a bajar aquella. Allá está una colmena como así, de aquí en mi mano como que sirve. Se ve la renglera de capa. Pero está en un palo de ceiba. Está alto. Y ahí nos quedó un gringo. Con Alberto bajamos uno. Pien tiene una de sus treinta botellas de miel. Con Alberto bajamos uno así de la cocotera de abajo, un marañón. Claro. Tenía bastante miel. Tenía miel. Tenía miel. Y poca tenía porque ya estaba casi en invierno. Estaba bien conmigo. Cabal, no le hizo jarán. ¿Usted a él? ¿Usted a él va? Bien contado. Javi. Está rico. Está rico. ¿Vapá y gracias? Gracias. Bueno. La moto, mira. Un buen pan. Muestro aquí para lo que compró porque allí el día es como que tiene turbo bien rápido. Habla y saca las cosas. Aquí en la sombrita. Buen pan. Allá no pasan vendiendo este pan, solo pan francés. La mayoría pan francés. La agarramos con el pan en la mano, tío. Híjole. No me di cuenta. Caricán. Puede, mi amor. Porque todavía no para de comer pan. No. Todavía no. Más después va a comer pancito. Pancito va a comer después. Y hace también. Los cachitos muestra. Cachitos. Pachitos. Se aleja. Empanaje, rica. ¿Sí? Pachitos. Muuu. 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 ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué le dieron a meterle a la boca y el vagar? Ajá. Ay no. Ay no. Ay no. Vamos a comer rico para todos. así que invitarlos a ustedes también verdad si quieren un pancito de esto pues allí vengase que nosotros compartimos con ustedes este rico pan decirles que es bastante barato y muy rico si este pan creo que lo acaban ya es el que saben es el que hacen de mediodía el que hacen en la mañana no sé si está calientito no amores lo hacen en la mañana y los meian ya para esta hora como es bastante llevan a las tiendas es buen pan estos son a dos por la hora los cachitos las empanadas a cora pero que la empanada va a manjar o que dijo miel y las donas también donas hechizas aquí no son mister donas y aquí está la lancha que ya ya la lancha ya está casi metan metan pero estamos esperando este video lo vamos a despedir porque vamos a hacer otro video aquí mostrándole otra cosa muy importante de todos los videos muchas bendiciones para acabar con ustedes y muchos saluditos y se les quiere mucho a todos no no